Especial Noticias Capital, Kennedy Deportes. Hay muchos con camisas de selección Colombia, de la selección Colombia de fútbol. ¿Por qué jugó a la selección? Claro, pero en muchos está esa idea de representar primero a Bogotá, a la capital, y después ponerse la camisa de la selección y empezar todo ese proceso que los lleve algún día a unos Juegos Olímpicos. A esta hora niños muy pequeños, lo decíamos, es hora de ya tareas finalizadas, venir a entrenar y trabajar en ese sueño, sueños de niños, pero también sueños de familia y de futuro. Bueno, ya llegó por acá el profesor de gimnasia, también está Martínez, está el hombre de Montería, todo ya verías aquí del box con lo que salimos de correría, y veamos esta nota que ya viene gimnasia. Venga. El trabajo de Bogotá cuenta con campeones distritales, nacionales y suramericanos, pero para eso ellos deben pasar por muchos sacrificios, entre ellos el cambio que sufren sus manos al practicar este deporte. Primero que todo por las ampollas, porque al principio antes de que le salga acá yo a uno, uno sangra mucho, se le zafa mucho el cuero, pero ya, o sea, después de un tiempo ya le sale calle, ya casi no. De los barrios El Socorro, El Amparo y Estados Unidos son algunos de los gimnastas de la localidad, muchos de ellos con pocos recursos. Son un poco más aguerridos, tienen más ganas de salir adelante, eso es lo que pasa con los muchachos de esta localidad. Expresión artística y mucha habilidad hacen parte de los secretos de los campeones de Kennedy. Pues concentrarse, divertirse en lo que hace y pues no, o sea, no apresurarse por hacer las cosas. Por eso tienen grandes sueños. A corto plazo pues integrar la selección Colombia a mayores y llegar a un mundial. En el Coliseo Cayetano Cañizares, pequeños desde los cinco años reciben clases de manera gratuita para explotar sus capacidades. Bueno, y para hablar de la gimnasia en todas sus diferentes categorías, ¿no? ¿Cierto? En rama masculina y femenina, pues nos acompaña uno de los instructores y maestros de Cayetano Cañizares de la unidad deportiva, Mauricio Pichimata, ¿no? ¿Ese apellido de dónde? ¿De dónde, sí? Colombiano hasta donde yo me acuerdo, hasta donde he averiguado. Oye, profe, ¿cómo comienza su historia acá y de dónde la actividad, el dedicarse a entrenar en gimnasia? Bueno, mi actividad aquí comienza con un programa del Instituto Distrital que se llama los Centros de Profesionamiento y la idea era captar toda la cantidad de niños que se cuidan de estas localidades para hacer reservas deportivas. Yo empecé haciendo gimnasia desde muy pequeño y soy entrenador, he sido juez, he estudiado educación física, ahora soy profesor y de ahí viene toda la vocación. Bueno, acláreme, yo empecé hablando de una niña Laura Ruiz que todo el mundo dice acá, ella lo ha ganado todo, está ahora representándonos en Juegos Bolivarianos, pero no es Laura, es Lisset. Lisset. Orgullo de este escenario. Orgullo hecha completamente desde su categoría infantil, seis años seleccionada por otro profesor, llevada en la categoría infantil y culmina su carrera o está en lo más alto de su carrera conmigo. Ahora se encuentra en los Juegos Bolivarianos en Tujillo, en Perú y está compitiendo, compiten mañana justo, tipo nueve de la mañana comienza. Y eso quiere decir que usted está comenzando el ciclo olímpico con esta muchacha y entonces si es así, ¿qué perspectiva le ve y usted cree que puede ser una candidata ya para representarnos en Brasil en el 2016? Sí, nuestro objetivo obviamente es Brasil en el 2016, tenemos una cantidad de metas, aquí Juegos Nacionales que son los 2015, tenemos una serie de campeonatos con el ciclo olímpico y metas con ella todas. Hablemos precisamente de ese ciclo olímpico que se adelanta desde Bogotá, desde este coliseo, desde esta unidad deportiva, porque no hablamos también de nombres, nos referimos a Lisset en este caso, pero de ese talento que hay en este escenario, en este lugar, ¿a quién más podríamos destacar, Profe? Sí, aquí tenemos una cantidad de niñas y de niños con un talento bastante grande, tenemos a Laura Valentina Pardo, es campeona juvenil nacional, varias veces, cinco medallas de oro en los Juegos Intercolegiados de hace poquito. Estuvo también en Lima, en los Odezúr de juveniles, se está preparando para la Olimpíada Juvenil que es el otro año, esperamos ir al Panamericano a seleccionarnos en marzo del próximo año. Tenemos otra gimnasta, Natalie Rodríguez, infantil, tercera a nivel suramericano, después de dos niñas brasileras muy buenas y una muy buena proyección. Me preocupa, es que no escucho nombres de varones, niñas, muchachos, ¿qué ha pasado con ellos? Los únicos varones son Josimar Calvo, que está ahora pegado y este muchacho es de Antioquia, se me escapa el nombre. Andrés, Andrés, y Jorge Hugo. Jorge Hugo Giraldo, pues yo creo que ya viene de salida, ¿no? Nosotros, los muchachos, tenemos una reserva deportiva que salió igual que las niñas, lo que pasa es que se demora un poco más, porque los niños tienen una vida deportiva un poco más larga, entonces su proyección es un poquito más demorada, pero sin embargo tenemos aquí unos infantiles muy buenos que están preparándose para todos estos ciclos, un poquito más demorados, pero ahí vamos. Le voy a presentar a continuación para que sigamos después con la charla con el profesor Pichimata, de esta maravillosa niña talentosa que está formada aquí en el Cayetano Cañuceres y ya volvemos, venga. Con 14 años de experiencia en la gimnasia artística, la bogotana Lisset Ruiz es la única representante de la capital en la selección Colombia que disputará los Juegos Bolivarianos en Trujillo, Perú. Esa es una satisfacción muy grande y representará a Bogotá, y pues no solo Bogotá, sino Colombia. Será la segunda vez que esta joven bogotana participe en las Custas Bolivarianas, ya lo había hecho en 2005. Queremos como Colombia, como equipo de gimnasia, quedar de primer lugar, pues para que, no solamente para poner el nombre del país en alto, sino que se reconozca que la gimnasia artística femenina también puede dar muchos logros. Es una niña que se ha venido formando ya hace bastante tiempo, una gimnasta con mucha experiencia, clasificó a los Juegos Bolivarianos, clasificó a los Odezures, clasificó al Suramericano en Chile, y la idea es que podamos lograr una medalla en estos Juegos Bolivarianos próximos. Lisset ha sido seis veces campeona nacional en diferentes categorías. Una competencia muy importante y pues espero dar lo mejor de mí en esa competencia y dejar el nombre de Colombia muy en alto. Además combina su carrera deportiva con estudios profesionales en educación física. Quiero ser como entrenadora de gimnasia y seguir pues dando muchos triunfos a Colombia. El 19 de noviembre en Trujillo, Perú, será la gran cita suramericana para la mejor gimnasta bogotana del momento. Ahora, hablando con el profesor de tenis de mesa, con Oscar, nos decía que aquí la cosa de la mano es bien dura, por lo menos en tenis de mesa. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con la actividad de ustedes? ¿Tienen que hacer mucho esfuerzo, materiales para trabajar, los implementos y en qué condiciones? Bueno, nosotros tuvimos un gran tiempo donde los aparatos faltaban, pero ya hemos empezado a surtir a medida que se producen resultados, empezamos a surtir. Sin embargo, es necesario mantenimiento un poco más de esta implementación deportiva, sobre todo porque avanza mucho la tecnología a nivel deportivo y nosotros necesitamos inversión en esa tecnología. Si nosotros vemos a nivel mundial hay una cantidad de implementos que a nosotros todavía nos hace falta y que nos puede ayudar justo para lograr mucho mejores cosas. Oye, mi profe, pero si soy una madre, un padre de familia y estoy viendo esta obra Canal Capital pegado pues de la miel de Don Quini y también de la miel de los deportes. Y digo, me gustaría llevar a mi hijo o a mi hija para que empiece a cumplir ese ciclo, que algún día llegue a unos Juegos Olímpicos y que se dedique a la gimnasia. ¿Qué debe hacer la persona que quiera llegar acá? Bien, nosotros tenemos un sitio donde hay una cantidad de niños y potencial grandísimo. Nosotros seleccionamos a estos deportistas, tienen que tener entre 5 y 6 años de edad, en femenino y en masculino tienen que tener entre 6 y medio, 7 años de edad. Hacen una batería de pruebas que nosotros tenemos establecidas ya bastante tiempo y con todos los baremos a nivel nacional e internacional que nos van a garantizar que estos deportistas puedan llegar a determinado nivel. Y pues al que nosotros queremos a nivel internacional, a nivel olímpico y se hace el proceso desde esa edad. Son procesos bastante largos, procesos que duran 12 años, 15 años para que lleguen al nivel que tiene Lisset Ruiz para empezar a unos Juegos Bolivarianos y así empezar con su ciclo olímpico. Oiga, yo quiero una pregunta de manera como curiosa. Yo veo que en los escenarios de gimnasia desde aquí del Salitre y acá hay una cantidad de espumas, que son como las camisas donde los pelados caen. ¿De dónde se levantan toda esa cantidad de espumas? Esas espumas son justo para proteger al deportista para que pueda caer de cualquier forma sin lesionarse. Y así el gimnasta trabaja sin miedo. Esas espumas son una piscina llena de cantidad de cubitos de espuma que protegen el aterrizaje en cualquier elemento mal hecho. Hay gimnastas que por su acelerado desarrollo o porque se pierden en los movimientos, caen mal. Y esto evita que se lesionen. ¿Y esas las compran o me las regalan? No, esas hay que comprarlas porque es una espuma de muy buena calidad. No puede ser cualquier tipo de espuma. Pero entonces hay que decirle a los padres que pueden estar tranquilos porque el tema de seguridad está garantizado. Exacto, el tema de seguridad es completamente la prioridad porque si no los niños dejan de practicar. Bueno, a estar pendientes de Lisset Ruiz, que va a estar compitiendo en Juegos Bolivarianos, también de Laura y de todas sus pupilas. Y pendientes también de la generación de muchachos que como ya sabemos se demoran un poquito más. Un poquito más, sí. Aquí los vamos a seguir acompañando. Póngale la firma, profesor. Muchísimas gracias, muy amable. Y aquí estaremos al pie del cañón, como se dice. Ok. Bueno, por ahora nos vamos a una pausa que nos obliga al gobierno nacional para escuchar las notas marciales del himno de la República de Colombia. Nos ponemos de pie, ¿no? Sí.